Educadora de profesión y vocación, tuvo que cambiar su rutina de trabajo para cuidar de la salud de su hijo. Los problemas de la piel de su hijo la llevan a comenzar a preparar productos basados en plantas orgánicas y saludables. Y al verse sin empleo y con tiempo libre, decide buscar alternativas para que puedan llegar los fondos al hogar. En ese proceso conoce de las graduadas del Centro para Puerto Rico, que también se dedica a desarrollar productos para la piel. E inmediatamente hicieron clic, hicieron amistad y ella les recomendó que participara del programa de formación empresarial para la mujer. Y se inscribió, ella es Betsy Serrano que está con nosotros. Betsy, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy bien, yo creo que la primera pregunta, ¿verdad, Marco? Es preguntarle cómo está su nene. Gracias a Dios, súper bien. Gracias a Dios, muy bien. Qué bien. ¿Cómo fue ese proceso, verdad, cuando, cómo es que surge esa idea de crear sus propios productos? Porque obviamente uno piensa, pues si tengo un familiar enfermo, pues voy a la farmacia. Pero ustedes, ¿cómo surge esa idea? Pues mira, uno de los problemas particulares que tenía mi hijo, además de un problema de salud como tal, era que todo se le reflejaba a través de la piel. Así que como mamá preocupada, tuve que dejar un año de licencia sin sueldo para poder trabajar con él sus problemas. Y dentro, yo pienso que la crisis, pues siempre nos trae esa oportunidad de mirar un poquito más allá, ¿qué podemos hacer? Yo miraba ese problema y yo decía, yo tengo que buscar la manera de hacer algo. Después de tantas cosas que me habían recetado, no había, no había visto mejora. Así que una amiga de Estados Unidos me dice, Betsy, yo creo que tú le puedes hacer los productos, vamos a ayudarte a que aprendas. Y ella pues lo sabía realizar. Así que por Skype me dio los talleres y pues después de ahí comencé a utilizarlos con el nene y fue de gran beneficio. Empezando desde cero, no tenía ningún trafón de creación de crema ni nada. Yo soy maestra, maestra, estuve por 10 años recientemente desde mi trabajo para dedicarme a esto de lleno. Así que desde cero comenzamos a trabajar con esto. Entre muchas pruebas y errores, pues sacamos buenos productos. Y así fue que en algún momento una persona se acerca donde a mí y me dice, yo necesito de eso para mi hija, que tiene un problema parecido. Así que yo sin vendérselo, le dije, yo te lo regalo porque yo nunca lo vi como una idea de negocio. Toma este producto para que te ayudes. Y así fue que empecé a ver que la gente me solicitaba cada vez más los productos y dije, contra, pues vamos a mirarlo de otra manera. Claro. Así que ahí fue que llegué al centro para Puerto Rico. Betsy, y cuando estás procurando, ¿verdad? Sanarle la piel a tu nene, que ves que hay efecto en el producto que tú preparas con tus propias manos. ¿Cómo fue ese momento? Diste, Dios mío, me viniste a ver. Gracias. Mágico, mágico. Vi un cambio drástico. Yo creo que todos los que tenemos hijos sabemos la satisfacción que se siente verlo saludable. Así que imagínate, yo estaba súper feliz de verle su cambio. Y todavía, todavía lo celebro después de dos años. Sabemos que en Puerto Rico hay una crisis económica y está todo el mundo buscando. ¿Cómo fue el rol del centro para Puerto Rico y qué consejo le daría usted a todas esas personas que están buscando cómo reinventarse? El centro para Puerto Rico, yo creo que no puedo decirlo en pocas palabras, pero sí ha sido no solamente enriquecedor en mi parte como empresaria, sino para mi persona. Qué bien. Para mí ha sido, ellos han tenido un rol bien importante. Yo soy educadora de profesión, a mí me encanta educar y yo creo que con estos productos lo puedo seguir haciendo. Y pues ha abierto otras oportunidades. También me ha ayudado a encontrar otras habilidades en mí de realizar otros proyectos. No solamente Tersa, tengo otros proyectos en mi vida. Así que es como despierta en ti esa parte que tú sientes que está dormida por mucho tiempo. Qué bueno. Ha sido una experiencia bien enriquecedora, así que los invito a que pasen. Y aquí vemos jabones, vemos la crema, esto es... Son las mismas cremas, pero las tenemos en cuatro onzas y en ocho onzas. Qué bien, qué bien. Y estas cremas, cualquier persona que incluso no tenga su problema en la piel la puede usar a diario. Sí. Y tenemos en particular, como yo tuve a mi hijo con problemas de la piel bien severos, pues yo hago unos ciertos productos sin ningún tipo de dolor. Para trabajar con problemas que tienen sensitividad, ya sea en la piel o tal vez en el olfato, pues trabajamos, que por aquí está. Nosotros utilizamos los productos con diferentes signos para que las personas sepan, mira, ¿qué voy a utilizar? Pues esta es mi necesidad de piel, aquí está. Así que pues sensitive y para pieles secas los dividimos. Betsy, y antes de irnos, para las personas que nos están mirando ahora mismo, que piensan que tu producto le puede ayudar, ¿qué condición puede ser la que tenga en la piel o es que está... Pues mira, realmente yo no puedo decirles que les ayuda para cierta condición, o sea, que les va a curar. Pero sí les puedo decir que para ciertas condiciones nosotros podemos ver un beneficio, un alivio. Problemas de psoriasis, problemas de eczema, keratosis pilari, diferentes problemas de piel, sí nosotros podemos... Dermatitis, nosotros podemos ver mejoras porque varios de esos productos son hechos con aceites esenciales, aunque no curan, sí, ¿verdad?, producen unos beneficios importantes. Para piel seca, sí, esa piel que ya, ¿verdad?, que no... Pues mira, yo, tú no te pones crema cuando se me de la mañana, ¿verdad? No, porque yo soy un tipo que bebe mucha agua, hace ejercicio, que me saluda, la piel está bien. Eso es importante, pero si le añades crema, el padre tuyo se pone crema. Eso es ver toda la vida. Toda la vida. Y huele rico que se acaba. Eso es así. Para más información, ¿dónde te pueden conseguir? Para más información me pueden conseguir a través de Facebook, Terza Body Care, pueden conseguirme a través de Instagram, terza.bodycare, 787-516-2252 y podemos entonces... Qué bien. Muy bien. A las órdenes, sí. Ay, qué rico bole esta, Betsy, me encanta, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos, nos vemos la semana que viene, gracias por compartir en otro programa Somate como Coco, damos un beso, que la gente va a pensar que tú eres un bullying conmigo. Gracias.